Maquinaria 2020 Ya llegó la Navidad Edwin Roda, que viva la gaita Llegó la gaita sabrosa Esa que suena a callar y repica Ya llegó la Navidad Llegó toda la alegría Llegó la gaita sabrosa Ya llegó Gaita mía, tu voz engalana La Navidad Llena de dicha la vida Pintando de amor la felicidad Y hace de tu pueblo Una razón de fe Frente a la China Como plegaria de amor Sus tambores Despiertan el alma y corazón Suena el trancajo sabroso Su golpe regalo de emoción Y hace de tu pueblo Una razón de fe Frente a la China Como plegaria de amor Ya llegó la Navidad Llegó toda la alegría Llegó la gaita sabrosa Esa que suena a callar y repica Ya llegó la Navidad Llegó toda la alegría Llegó la gaita sabrosa Ya llegó la charrasca La charrasca el brillo que nace de tu sol Pinta el sagrado el deseo que llena la gaita de esplendor Y hace de tu pueblo una razón de fe Frente a la China como plegaria de amor Con el futuro se siente en el pecho la emoción Que nos promete a la gaita de cereza Llegó la voz sin condición Y hace de tu pueblo una razón de fe Frente a la China como plegaria de amor Ya llegó la Navidad Llegó toda la alegría Llegó la gaita sabrosa Esa que suena a callar y repica Ya llegó la Navidad Llegó toda la alegría Llegó la gaita sabrosa Ya llegó Cuatro eternos siempre con la gaita fiel cantor Eres testigo infinito de tanta historia de este amor Y hace de tu pueblo una razón de fe Frente a la China como plegaria de amor Gaita mía eres el reflejo del amor Un palpitar de esperanza Renace en tu sigo la devoción Y hace de tu pueblo una razón de fe Frente a la China como un nuevo amanecer Ya llegó la Navidad Llegó toda la alegría Llegó la gaita sabrosa Esa que suena a callar y repica Ya llegó la Navidad Llegó toda la alegría Llegó la gaita sabrosa Esa que suena a callar y repica Ya llegó la Navidad Llegó toda la alegría Llegó la gaita sabrosa Ya llegó